Música nueva sonando en la plataforma que promueve el arte nacional, Willy Wilson. Música nueva de Willy Wilson en Bebeto. Willy Wilson con un merengue navideño, pero que bien suena, sabroso, próximamente en vivo en Bebeto TV, como siempre, a consideración del público. ¿Qué tal lo hace en vivo? Música nueva Willy Wilson, promesa del merengue, dale y dale. Música nueva de Willy Wilson, promesa del merengue, dale y dale. Música nueva de Willy Wilson, sonando en la plataforma que pega a esta hora. Música nueva de Willy Wilson, promesa del merengue, dale y dale. Felicidades, felicidades. En breve.